y vamos con esto que ocurrió ayer aquí en Jojutla comenzó la feria de año nuevo el veintidós de diciembre pero el día de ayer se inauguró de manera oficial la tarde de este miércoles primero de enero fue inaugurada por las autoridades municipales y aquí hay que decir solamente estuvo el presidente un regidor la síndica y párele de contar atrás quedaron aquellos tiempos en los que pues venía el obispo bueno el párroco sí estuvo de Jojutla aquellos tiempos ya venía el gobernador y la feria de Jojutla y antes se inauguraba más temprano eh así todo el mundo desvelado llegaba o llegábamos a la inauguración bueno pues de cualquier manera las autoridades municipales hicieron la inauguración oficial edición dos trescientos noventa y seis que por segundo año consecutivo se realiza en la avenida dieciocho de marzo previo se realizó una procesión con el señor de Tula y una cabalgata por las principales que calles de la ciudad que terminó en la parroquia de San Miguel Arcángel donde se ofició una misa el presidente municipal Juan Ángel Flores Bustamante reconoció que ha habido problemas con la energía eléctrica pero que ya se resolvieron y los comerciantes deben pagar ahora más por ese servicio por el alto consumo que se tiene también dijo que al final de la fiesta de esta celebración rendirá cuentas de todos los ingresos y todos los ingresos la feria concluirá el próximo quince de enero de dos mil veinte que bonito mira Janet que bonito lo que eh se puede vivir ahí quienes vivimos en Jujutla precisamente y que hemos ido por años a la feria pues es parte ya de esta tradición parte de nuestra vida si así es estuvo muy bonita la inauguración no ha sido toda la feria si ya fui hay una multitud de cosas que nos pueden divertir si fíjate que por supuesto este tipo de ferias más esta pues ha sido también muy comentada la gente dice que no es feria que es tianguis que qué horrible lugar la avenida dieciocho de marzo pero bueno la feria tiene muchos años bueno doscientos noventa y seis años de tradición no es algo que pueda eh desaparecer de pronto no al contrario debemos de pugnar porque se mejore dado que genera un gran movimiento económico es un lugar donde divertirse donde estar a gusto eh donde ver cosas aunque uno no compre nada pues ya simplemente el bullicio si ve usted el colorido todo lo que hay ahí pues llama la atención si se distrae uno es necesaria esta feria que por segundo año se realiza en la avenida dieciocho de marzo pues vamos a ver vamos a ver qué tal eh lo de aquí en adelante se eh se inauguró apenas eh tradicionalmente no había teatro del pueblo antes de del primero de enero eh primero de enero justo de manera oficial comenzaba y empezaba el teatro del pueblo ahora se adelantaron una semana justo con la intención de atraer más visitantes así es que vaya usted a la feria disfrútela está aquí cerca no pero que no se puede vaya toma el helado amable visite eh pues cualquiera de los eh lugares ahí están uno tras otro ahí está el teatro del pueblo eh aproveche esta temporada porque se va a la feria y ya no la vemos hasta el próximo año